Estamos en el living listos para recibir a nuestro primer invitado del programa de hoy. Ya sé, segundo invitado, pero primer invitado de manera presencial, ¿no? Estamos con el doctor Darío David Zaina. Bienvenido nuevamente, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Un gusto tenerlo. Qué interesante el tema que nos trae hoy, sobre todo para la época del verano, pero hábitos para tener en cuenta durante todo el año que tienen que ver con el cuidado de nuestra piel y de esa manera evitar el envejecimiento prematuro, ¿no? El envejecimiento prematuro, exactamente. Bueno, la primera pregunta que nos surge y que obviamente la comunidad científica está tratando de encontrar una solución, por decirlo así, es si pudiésemos frenar el envejecimiento. De cualquier manera, frenar el envejecimiento todavía es una hipótesis. No hay nada cierto. Si bien ya se han encontrado, no hace mucho, un científico español encontró a nivel justamente celular dos señaladores que son cromosomas que tienen que ver con el envejecimiento. Pero bueno, es todo experimental. Por ahora tenemos... Vamos a envejecer. Vamos a envejecer. Vamos a envejecer. Pero hay algunas herramientas que lo pueden ir pateando un poquito, ¿no? Por eso lo que hace, exactamente, es una... A ver, si podemos dividir lo que sería nuestra crono envejecimiento, nuestro reloj biológico, con nuestra biología. Entonces, bueno... Con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que puede llegar a pasar. Claro. Todo eso está envuelto en una cosa que se llama epigenética. La epigenética es todo lo que rodea a nuestra genética. Bien. Y todo lo que rodea a nuestra genética da respuestas. Y esas respuestas adelantan o atrasan el envejecimiento. Siempre escuchamos nombrar dos proteínas, ¿no? Que son las protagonistas siempre que vemos algún tratamiento para el cuidado de piel. El colágeno y la elastina. El colágeno. Tan famosos, ¿no? Excelente, excelente. Que en cierto punto de la vida dejan de producirlo en nuestro cuerpo de manera natural, ¿no? Bueno, es muy interesante. Mirá, alrededor de los 25 años aproximadamente, empezamos a tener unas entre los 25 y los 30, según la escuela, en medicina cada maestro con su librito. Bien. Pero en general... Es un estimado. Es un estimado que entre los 25 y 30 años empieza a haber un pequeño declive de lo que es la producción. Pero ante todo nosotros tenemos que entender que a través de unas células especializadas que tenemos en nuestro organismo, tenemos la facilidad de producir colágeno, de producir elastina, en base a algunas sustancias que dentro de ellos hay. Bien. A medida, si nosotros agredimos más, hay alguna plaquita por ahí que vamos a... Sí, sí, tenemos imágenes. Si nosotros agredimos más, ahí tenemos un ejemplo de esto. Por ejemplo, la exposición solar, que tanto los colegas dermatólogos hablan, no solamente nos va a dar un daño celular y nos puede predisponer a cáncer de piel, lo cual es muy, muy, muy claro, sino que aparte entra con algo que hablamos en algún momento que es el Inflamaging. Inflamaging que es la unión de inflamación más aging, el envejecimiento por inflamación. Claro. Una de las primeras causales, y esto ya lo dijo Rebecca Herschman en el 57 cuando explicó su teoría de los radicales libres. La inflamación produce una cantidad de radicales libres y vamos a ver cómo estos radicales libres podemos disminuirlo. Pero ¿qué es la polución? La polución es todo lo que tenemos, desde las luces, los rayos, la contaminación es la polución. Que por ahí no nos damos cuenta que eso también nos está contaminando y nos está ayudando también con el envejecimiento de la piel. Totalmente. Nosotros, los mendocinos, que tenemos tan cerca Santiago de Chile, Santiago de Chile es una de las ciudades en Sudamérica con mayor polución. Mirá. ¿Por qué? Porque hay muchos contaminantes, mucha cantidad, hay un pozo gigante que hace que los aires no limpien esa contaminación y no está tan cerca del mar que sería un descontaminante. Claro, totalmente. Si podemos volver a poner la platita, así vamos repasando uno a uno, porque es muy interesante saber cómo factores externos, ¿no? Exacto. Influyen directamente en lo que es nuestra piel. Esos factores externos son los que se llaman epigenéticas. Ah, bien. Que son factores. Los genéticos son los que ya tenemos preestablecidos con nosotros. Pero ¿qué pasa? Metabólicamente, cuando se expresan esos genes, pueden sufrir modificaciones por los factores epigenéticos. Me resulta interesante ejercicio físico desmedido. Ahora lo vamos a ver, pero alimentación tóxica, y ahí nuestra cocinera ayer hizo unos scones con harinas integrales. Ay, qué lindo que ha estado, doctor. Mira el programa, el doctor. Bueno, esos scones con harinas integrales es lo que podemos atender, porque cuando hablamos de alimentación saludable, tenemos que sacar algunas cosas que hoy es cotidiano. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Todo esto envejece. ¿Por qué? Porque todo esto altera la producción de colágeno y elastina. Y ahí vamos a enganchar, porque en la placa anterior, si la podés poner de nuevo, la vamos a ver, fijémonos, vamos a ver qué productos en general vamos a encontrar. Bueno, si vemos en esta pirámide, dejemos ahí un minuto. Sí, papá fría, comida chatarra. Bueno, la comida chatarra, los envasados, porque contienen nitritos y nitratos, o sea, todos los conservantes son productores radicales libres y sustancias tóxicas. Otra de las cosas de la alimentación tóxica es los azúcares. Yo alguna vez comenté que lamentablemente los kioscos, que varios kiosqueros amigos me retaron con esto, los kioscos es un gran preparador de alimentación tóxica, lo tendríamos que ir cambiando. El búnker de envejecimiento. Es un búnker, sí, ni más ni menos. Bueno, obviamente, y acá hay un tema que ganó un premio Nobel con la alimentación, que es lo que es. Cuando nosotros, esto es en el 16, cuando nosotros pasamos una cantidad de horas sin alimentarnos, sin entrar en dietas, no estoy hablando de dietas, una cantidad de horas sin alimentarnos, nuestras células, por un proceso que se llama apoptosis, que es como poder excretar aquello que interiormente las células tienen mal, empiezan a hacerlo. Si nosotros nos alimentamos, nos alimentamos, nos alimentamos, permanentemente esas células van guardando, por decirlo así, y no alcanza a poder rejuvenecerse o a poder desintoxicarse. Bien, claro, claro. Entonces, ayudarnos, bien. Cronodirrupción. Sí, eso es que es también. Cronodirrupción es cuando dormimos muy mal o pobre. Es que todas las cosas que está diciendo influyen hasta, o sea, más allá del envejecimiento, en todo. Chicos, en el humor. Sí, totalmente. Pero, ¿por qué? Porque el envejecimiento es una unión entre ni más ni menos que los neurotransmisores, nuestras hormonas, etcétera, etcétera, que es lo que hacen ejes. Y esos ejes afectan el envejecimiento, sí o sí afectan. Con esto, si lo mejoramos, podemos ayudar a que nuestro envejecimiento sea un poquito más... Vaya disminuyendo. Lo vamos enlenteciendo. Eso es lo que vamos viendo. Veamos la misma placa un poquito más. Sí, teníamos... Y vos me hiciste una pregunta. Lo del ejercicio físico. El ejercicio físico. Desmedudo. Bueno, fíjate que ahí en el ejercicio... No, vamos a la anterior. La que estábamos viendo anteriormente. Donde están las... Ahí, vamos a ver. Miren, tabaco... Bueno, sí, para todo el cigarrillo. ¿Qué le puedo decir? Tabaco, miren, a mis pacientes en estética, lo primero que les digo, cuando van a hacerse, cuando hacemos una aplicación de hialurónico, cuando vamos a hacer un skin booster, etcétera, etcétera, lo primero que les digo, miren... Chau, cigarrillo. Ustedes fuman y lo que yo le pongo 10, ustedes le restan 8. ¿Sabes qué, doctor? Es impresionante cómo te das cuenta cuando una persona fuma, por ejemplo, en la boca, que se les achica en la piel y en las manos. O sea, no lo ves fumando, pero te das cuenta que esa persona fuma y muchísimo. Fíjese en las uñas. Sí, pero la boca como que se las achica. Las uñas del fumador con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, empieza a tener una cierta curvatura. Eso es en lo exagerado. Pero en general, en las damas fumadoras, tienen un envejecimiento mucho más prematuro. Si volvemos, ahora sí vamos a ir a lo que vos justamente me decías, el ejercicio físico desmedido. Ahí en esa placa hay... a ver si nos puede mostrar nuevamente. Es la primera, Farchula. Sí, había una imagen de una persona. De una persona. Bueno, esa imagen de una persona es una persona hiper conocida. Yo les voy a decir quién es, porque prácticamente... ¿Es un jugador de... no es un jugador de tenis? Sí, señorita. ¿Cómo se llama? Guillermo Vilas. Bien, claro. Si nosotros pudiéramos ampliar esa foto, Guillermo Vilas tenía en esa foto 63 años. Ah, mira. Y estaba hiper arrugado. Entonces decimos nosotros, ¿por qué una persona que ha ejercitado toda la vida, que ha tenido una conducta de vida, etcétera, etcétera? Y acá viene el ejercicio desmedido, sin suplementación. ¿Qué significa esto? Nosotros, yo doy un ejemplo burdo, pero siempre digo, nosotros tenemos el cuerpo nuestro, un fitito. Hace 5.000 años que es el mismo y la rapidez de evolución de todo, desde los iPads, los teléfonos... Nunca pensamos que podíamos hablar y vernos en un teléfono. Todo esto en poquitos años evolucionó. Ahí está, mirá, ahí le hicieron el Zoom. Números gigantes. Bueno, ahí hicieron el Zoom, excepto. Este hombre, en las décadas de 70, fue top 10. Sí. Mucho tiempo top 10. Este hombre entrenaba, entrenaba, entrenaba. Su requerimiento lo llevó a producir un desgaste mayor al que pudo haber tenido si hubiera sido suplementado. Suplementado. Hoy, los jugadores, leamos de fútbol o de las distintas disciplinas, son suplementados en base a las necesidades por el excesivo ejercicio que llevan. Pero puede ser porque hay también un poco más de conocimiento y también lo que tiene que ver con la alimentación. Ahí estamos viendo los temas, abismal. Parece que, viste, que antes los jugadores fumaban en los camarines, era como otro tipo de vida. Más conciencia y tecnología también de lo que... Abismal, abismal. Aparte, bueno, allá hay una foto que la han buscado los chicos. Los chicos, los chicos maravillosos. Fíjense, bueno, si lo viéramos, hoy está con algún problemita más neurológico, otros temas. Pero más allá de eso, no voy a eso. Voy, que sí, está bien, tiene que ver, pero no, 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 no estamos hablando de esto, estamos hablando de... Envejecimiento. Envejecimiento en estética. En estética. Obviamente que influye en todo. Claro, repercute nuestra calidad de vida más allá de la apariencia. En todo, en todo. Bueno, y hay una pirámide que tenemos ahí, que nos va a ayudar un poco y... Que tenía que ver con la alimentación. Con la alimentación. ¿Es parecida a la que aprendimos en el colegio en un momento? Más o menos. A ver. No tanto, está un poco cambiada. Ajá. Fíjense que en la base de esa pirámide, en estética, estamos, yo no quiero entrar en disquisiciones nutricionales, si bien yo tengo formación nutricional como médico, aparte, porque no existe la formación nutricional dentro de la carrera de medicina. Fíjense que tenemos, el primero de los cosas es un manto de agua. ¿Qué significa esto? Que nutricionalmente debemos beber agua. ¿Y cuánto por día, doctor? Mirá, hay muchísimas estimaciones, pero normalmente se pide más o menos entre 2 y 3 litros por día de todos los líquidos y preferentemente de agua. ¿El exceso de agua también hace daño? El exceso de agua tendría que ser muchísimo el exceso para que haga daño. Existe, pero bueno, tendríamos que irnos a límites irrisorios, pero existe. Y luego tenemos verduras. Y después, fíjense que tenemos, claro, tenemos frutas, tenemos verduras y tenemos legumbres. ¿Por qué hago? ¿Por qué está mostrado así? Fíjense que hoy hay una gran tendencia a todo este tipo de alimentación. Es más, hay un libro interesante que es la alimentación china, justamente que habla de la, y aparte muy bien fundamentado científicamente, donde nosotros podemos suplir, esto tiene mucho que ver con todos aquellos que son vegetarianos, con los vegetales, una cantidad de proteínas y de alimentos. ¿Y qué es lo que se ha podido demostrar de esto? Que mientras nosotros nos alejamos más de los cárnicos, mejor posibilidad de vida tenemos. Bien. Claro. ¿Por qué? Porque los cárnicos nos agregan omega 6 y preferentemente nosotros, y ante todo en Argentina, tenemos abundancia de omega 6. Cuando el omega 6 está en abundancia, no es bueno para nuestra salud. Entonces el consumo de carne de manera equilibrada. De manera equilibrada, no digo no comerla, quien lo quiera comer, pero quien no puede, y los veganos lo tienen más que claro, cuidarse en esto con todo aquello que tiene que ver las legumbres. Las legumbres son fuentes proteicas muy buenas, y dentro de los que estrictamente, que había una, no sé si está, donde nosotros veíamos cómo estaba la formación de colágeno. Entonces para formar el colágeno necesitamos determinadas proteínas. Bueno, acá hay una, exactamente, si me dejas eso un ratito, vamos a ver que nuestro organismo tiene altísimo porcentaje de colágeno. No así en cerebro, donde el porcentaje de colágeno es mínimo, pero vamos a ver que en piel y en arterias el porcentaje de colágeno es interesante. ¿Y por qué digo en arterias? ¿Y qué tiene que ver esto con el envejecimiento? Si a la arteria le disminuimos el colágeno, variamos la calidad de la arteria. La inflamamos a la arteria y empiezan los procesos de ateromatosis junto con el colesterol circulante. La arteromatosis es la formación de ateromas. Los ateromas es todo aquello que tiene que ver, decimos, se tapan las cañerías. Claro, ya ahí. Es la microcirculación. Una de las primeras que aparece es la microcirculación del corazón, porque son arterias pequeñas y muy finitas, pero que tienen un gran flujo para dar al corazón. Pero no nos podemos olvidar que nuestra piel está llena de microarterias que empiezan a obturarse, o sea, a taparse. Es un tema amplísimo, la verdad, que da para hablar horas, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, tenemos que ir cerrando. Pone la última, te pido la última que acababas de poner y vamos a cerrar. Claro, fíjense que en la composición del colágeno, fíjense que dice glicina, prolina y glicina. Sí. Bien. Entre el 10 días. Eso lo vamos a tener, y hay sub que por tiempo no la vamos a poner en este momento. Pero, ¿qué podemos hacer? Primero, alimentarnos bien. Y segundo, tener los cofactores que son fundamentales. Fíjense que dice, vitamina E, vitamina B y magnesio. Ah, el magnesio es re importante. El magnesio en más de 400 funciones tiene en los procesos metabólicos bioquímicos del organismo. Ahora bien, tenemos que adicionar, muchas pacientes me preguntan. ¿Embarazadas también pueden consumir magnesio? Sí, con la recomendación que dé siempre quien esté llevando el caso este. Pero fíjense cómo naturalmente vamos a encontrar la vitamina C, la E, la B, la C la vamos a encontrar en frutas, hortalizas en cantidad, igual que la E en frutas y hortalizas en cantidad. La B la vamos a encontrar en productos cárnicos, pero también en semillas. Y el magnesio está ampliamente distribuido en los vegetales. Entonces, si vamos a... el colágeno, ¿qué es? El colágeno en sí, técnicamente se dice vamos a ingerir colágeno, pero el colágeno es una proteína gigante, es como una pared. Y los aminoácidos son los ladrillitos que sostienen esa pared que es nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que darle estos cofactores para que el colágeno hidrolizado que podamos tomar, que necesitamos más o menos 9 gramos diario, porque es lo que vamos perdiendo, podamos retribuirlo a nuestro organismo. Bien. Doctor, es súper interesante la charla para tener muy en cuenta y a cuidarse del sol sobre todo. Totalmente, totalmente. Gracias doctor, un placer por siempre. Como siempre ustedes. Gracias.